En mi trabajo anterior me tocó convivir con dos personitas que tenían esta condición, entonces para mí era muy difícil comunicarme con ellos, eran dos niños, entonces fue tan difícil e interesante porque era como un reto y siempre se hablaba de inclusión, pero de que ellos entraran a nuestro mundo, no nosotros compartir cómo era para ellos el comunicarse. Gracias a eso y al interés que he tenido fui aprendiendo, porque uno de los chiquitines me decía tú no sabes comunicarte conmigo, yo no te entiendo, así literalmente, tú eres tonta, no te interesa. Entonces yo me hice muy cercana a él y decidí aprender poco a poco. En realidad también era necesario por mi trabajo, trabajaba con muchas personas en este tipo de ambiente, por lo cual me causó mucho interés. Ahora que estoy ya en un ambiente laboral diferente al que estaba antes, conozco a Gaby, que es mi compañera de trabajo, y es muy interesante porque sigo como con la inquietud de querer aprender el lenguaje señas, no lo domino bien, pero es bueno yo incluirme a ella y tratar de comprender cómo es para ella la vida. No tanto yo querer que ella se amolde, que comprenda cómo es, como nosotros. Entiendo que para ella son características diferentes, como para cada uno de nosotros, pero a mí eso es lo que más interesante se me hace de esta, pues, ¿qué les puedo decir? De aprender este lenguaje. Fue como un reto, un reto que surgió por querer acercarme a una persona, pero sin darme cuenta me fue acercando más a otras personas, sin esperarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!